Tenemos arquitectura del siglo XVI, estamos hablando de este templo, este templo ya es del siglo XVII, 1686, como nos marca aquí el esculpido de la piedra. De la misma manera nosotros tenemos, tenemos arquitectura del siglo XVI, siglo XVII, tenemos del siglo XVIII como de nuestro puente de Copantitla, de la época precisamente del Porfiriato, construido en 1886, y aparte de eso tenemos cascos de hacienda, hace un momento lo comentábamos. ¿Por qué el tema del tren interoceánico? Indudablemente fue porque teníamos varias haciendas y teníamos que sacar los granos y los productos que se manejaban en toda esta zona y se manejaban desde el estado de Morelos. Tenango del Aire, ahí tiene varias haciendas, cascos de haciendas que hemos estado rescatando precisamente. Tenemos también petrograbados de la época prehispánica, ahí no tenemos a dos esculpidos de piedra. Indudablemente tenemos tres museos, el Museo Casa de Madera, el segundo después del Franz Mayer en la importancia de las artes aplicadas. Tenemos el Museo Muralla, un museo del vidrio que por cierto están más que invitados. Hoy a la exposición que tiene el escultor Miguel Ángel, uno de los escultores más importantes a nivel nacional e internacional. Ha estado trabajando directamente en Tokio, ha estado trabajando en Europa y también tenemos el Museo Tecomate Cuatolco, uno de los museos del nuevo mexicanismo, nuestro pintor Nahum Becerin, también más que invitados. Hoy, bueno, pues ya vamos a iniciar ahí un proyecto de recorrido turístico para poder encaminarlo.